Carnavalito Charol que hizo su amigo al caracol En el ojal lleva un jazmín Que se lo dio al puerco espín Carnavalito Del cien pies Mueve las patitas siempre de diez Baila que baila sin un traje Baila al derecho Baila al revés Esa ponchito de algodón Que hizo su amigo el mostardón Grande le queda el pantalón Se lo ha prestado el león Carnavalito Del cien pies Mueve las patitas siempre de diez Baila que baila sin un traje Baila al derecho Baila al revés Su cajetita de París Se la ha traído la perdiz Una corbata que encargó Al ruiseñor se le perdió Al ruiseñor se le perdió Baila al revés Baila al revés Baila al revés Baila al revés Baila al revés